Con la articulación entre la Cámara de Comercio de Pasto, la compañía Impulsa y la empresa Pantera Maker, se desarrolló en la Cámara de Comercio de Pasto la jornada para fortalecer los conocimientos de diferentes procesos en el campo del emprendimiento. Bueno, es una jornada que se realiza exitosamente, donde participan alrededor de 250 emprendedores, donde con la compañía Impulsa y la empresa Pantera Maker, hicimos un taller donde queríamos mostrarle a los emprendedores todo ese proceso que existe dentro del emprendimiento, a donde hay una ideación, donde lo que se quiere es fortalecer la ideación, es mirar que a través de esta ejecución, de esa idea de alcanzar ese logro, hay unas dificultades, pero para que esas dificultades también usted tiene que, como emprendedor, fortalecerse, mirar herramientas que hay dentro de las entidades, tanto públicas como privadas, y salir adelante y alcanzar el objetivo. De esta actividad fueron partícipes emprendedores de diferentes sectores económicos. A la vez, se dio a conocer la herramienta de emprendimiento conocida como Se Emprende. Sí, incluso, miren, aquí hago la invitación a toda la comunidad pastusa para que conozca todo el portafolio que tiene Se Emprende. Se Emprende se encuentra en la sede sur de Cámara de Comercio. Es una gran herramienta que, en conjunto con la alcaldía, por medio de su Secretaría de Desarrollo, ha podido llegar aquí a Cámara de Comercio para que les dé herramientas a los diferentes emprendedores en todas sus etapas y también para la innovación. Es muy fácil llegar a Se Emprende, es solamente llegar a la sede sur y preguntar por el profesional aquí, que es Felipe Mera. De manera final, se invitó a la ciudadanía a formar parte de estas jornadas y a emprender, debido a que este es uno de los pilares fundamentales de la economía de la región. ¡Gracias!